Ante la controversia que se generó por la acción de tutela presentada por las directivas del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación SUTED-Buga, CNC Noticias Buga visitó dos de las 14 instituciones educativas del municipio que se alistan para regresar a la semipresencialidad educativa, claro, cumpliendo con las normativas exigidas para tal fin. En aras de conocer las condiciones en que se encuentran las instituciones educativas del municipio, este miércoles, CNC Noticias Buga llegó a dos instituciones educativas para conocer de primera mano el estado en que se encuentran las mismas, previo a la orden de semipresencialidad. Sobre el tema habla el rector de la Institución Educativa Gran Colombia, que comprende las sedes Guadalajara, Absalón Fernández de Soto y Teófilo Doron Soro. En la Institución Educativa Gran Colombia nos estamos adelantando y estamos buscando toda la participación de todas las sedes. En este momento tenemos dos sedes preparándonos para la presencialidad, que son la sede Guadalajara, en el barrio Palo Blanco, y esta sede, que es la sede central, en la cual estamos ajustando los últimos detalles de los protocolos de seguridad. De la misma forma, llegamos a la Institución Educativa San Vicente, que la integran la Carlota Armero, María Auxiliadora, San José y Carlos Arturo Cabal. Las otras cuatro sedes están habilitadas para iniciar la alternancia, a excepción de que me falta cumplir con el protocolo de la resolución 777, donde deben de haber dos funcionarios en aseo y desinfección en cada una de ellas. En este momento solamente cuento con cinco funcionarios para aseo y desinfección. Según los rectores de las instituciones educativas Gran Colombia y San Vicente, estas son las sedes que no harían parte del reinicio de clases, ya que entraron a mantenimiento y recuperación estructural. En cuanto a la sede de San José, que estaba habilitada para iniciar la alternancia, hubo que suspenderla debido a las lluvias, que me provocaron daños en dos salones de la parte interna, donde me afectó también los cielorrasos. Y fuera de eso, en este momento se está realizando la cubierta, debido a que era ya una cubierta ya demasiado vieja, y se está cambiando por una estructura nueva. Las otras dos sedes que no ingresan en este momento es la sede Axalón Fernández de Soto, en el barrio La Ventura, donde la administración municipal está adelantando unas obras de infraestructura, el cambio de todos los techos, y entonces allí esa obra va hasta noviembre. Por lo tanto, este año no tendríamos presencialidad en la sede Axalón Fernández de Soto. Y la otra sede es la sede Teófilo Bronsoro, donde también la institución estuvo haciendo unas jornadas de mejoramiento de techo, y en este momento todavía no está lista. Esperamos que esta sede pueda ingresar en presencialidad en unos 15 días. Los trabajos que se adelantan en las sedes de las instituciones educativas Gran Colombia y San Vicente, y la falta de personal, fueron necesidades dadas a conocer en su momento. En el momento en que la juez, cuando se presentó la tutela, yo hice el requerimiento de las necesidades de la institución, y en esa respuesta que yo di a la tutela, dije que se necesitaban de a dos funcionarios para hacer una institución en cada una de las sedes. Nosotros podemos decir que hemos presentado un balance. El 29 de junio la Secretaría de Salud nos visitó, hemos hecho unos ajustes en mejoramiento de salones, pintura, que se requería una adecuación en la enfermería, en las oficinas, y tenemos bien demarcados nuestros salones para funcionar con el 50% del aforo permitido. Con lo que se viene cumpliendo en estas instituciones, se espera que la jueza municipal tenga en cuenta las mejoras que se están realizando, para que muy pronto, a través de la Secretaría de Educación, se dé la orden del retorno a clases semipresenciales. Juliano Paoloiza, CNS Noticias, Buga. A los rectores también se les consultó sobre la acción de tutela que interpuso el SUTED Buga para el regreso a la presencialidad académica. Con respecto a la tutela, hay que reconocer primero que es unas tutelas que se colocaron a nivel nacional, en más de las 100 entidades territoriales de educación, los presidentes de los sindicatos lo colocaron. Por eso defendemos a nuestra presidente de SUTED, a Luz Marina Calero, a la licenciada, porque ella, en ejercicio de sus funciones como presidente, ha instaurado una tutela, la cual tiene un asidero en la parte de que se requiere una mayor inversión en todas las instituciones educativas. La funcionaria lo que hizo fue la protección al menor. La patria potestad la tiene el padre de familia, y es el que toma la decisión de enviar a su hijo o no a la presencialidad. Entonces ella lo hizo en esa forma, protegiendo la vida de los estudiantes. Por eso nosotros como asociación de rectores la respaldamos, esperamos que sean los jueces los que determinen realmente el grado de inversión, el grado de compromiso de la Secretaría de Educación, de la Alcaldía, y que nosotros los rectores estamos en ese proceso de mejoramiento. ¡Gracias!